Tren Maya, reporte de avances, 3 de octubre de 2022. En el tramo 1 avanza la construcción de la estación del Tren Maya en Escárcega, Campeche. Tendrá una superficie aproximada de 5.000 metros cuadrados y contará con sala de espera, taquillas, cafetería, local de artesanías, stand turístico, sala de juntas y cuartos técnicos. La estación de Escárcega será estratégica porque conectará los tramos 1, 2 y 7 del Tren Maya. En Palenque, Chiapas, sigue la descarga y almacenamiento de rieles, lo cual registra un avance de 75% de las casi 30.000 toneladas de riel requeridas. En el tramo 2 continúan los trabajos de pasos inferiores vehiculares a la altura de los municipios de Calquiní y Tzibalché, lo que garantizará conectividad entre localidades y seguridad en los cruces del tren y vehículos. En Tzibalché, también sigue el armado de un paso de fauna y los trabajos del terraplén. En el tramo 3, cerca del municipio Chocholá, Yucatán, avanza la soldadura de riel. En el sitio se unen correas de 22 rieles equivalentes a 537 metros de largo para el proceso de soldadura. Posteriormente se realiza el esmerilado, que es el acabado final que marca la norma internacional. En el tramo 3 se han efectuado soldaduras en más de 16 kilómetros de vía conformadas por dos rieles. En el tramo 4 continúa la llegada de balasto a Puerto Progreso, Yucatán. En fecha reciente arribaron dos viajes, con un total de 32.600 toneladas de balasto, para su distribución en diferentes tramos. En la localidad de Santa María Tuz, municipio de Huayma, también en Yucatán, sigue la construcción de un paso inferior vehicular con la colocación de estructuras prefabricadas. En la planta de Ciudad Sagún Hidalgo, sigue la fabricación de trenes con el uso de tecnología europea para la elaboración de partes primarias, las cuales son cortadas con láser. El Tren Maya avanza. La modernización integral de la línea 1 avanza con la colocación de los primeros tramos de vía totalmente nueva, ahora en el frente que va de Salto del Agua hacia Pantitlán. Inició el ingreso de elementos prearmados por la rejilla de avenida Arcos de Belén, y se trabaja para ubicar en posición durmientes, rieles y fijaciones. Además, continúa el colado de concreto en uno de los tres cárcamos nuevos, en la zona de estación Moctezuma, y nos preparamos para recibir al primer tren de la nueva línea 1. En el metro, seguimos trabajando. La Comisión Nacional del Agua informa el avance en la construcción de la presa Santa María Río Baluarte, Sinaloa. La presa tiene un avance físico del 63.7%. Se concluyó la construcción de la loza de piso del túnel 3, y se realiza el revestimiento de concreto utilizando el equipo denominado Jumbo. En la cortina, se continúa con la colocación de diferentes tipos de materiales, de los cuales se lleva 2.520.000 metros cúbicos, de un total de 7.750.000. Así como la fabricación de bordillos, la colocación de concreto en el plinto, y la colocación de material en la ataguía aguas abajo. Asimismo, se trabaja en la colocación de concreto en las losas de arranque, en la parte inferior de la cortina aguas arriba. En el vertedor 1, se trabaja en la colocación de concreto en la cubeta deflectora, así como cimbra armado de acero y concreto en los muros de gravedad de la margen derecha. En el equipamiento electromecánico del túnel 3, se fabrica la tubería de presión que será colocada como obra de toma y desagüe de fondo, concluyéndose a la fecha los abocinamientos con 9 metros de tubería para ambos sistemas. A la fecha, se han generado 3.638 empleos en la construcción de la presa. Avanzamos en la rehabilitación y reforzamiento de la línea 12. En el tramo subterráneo que va de Zapata a Atlalilco, los trabajos de mejoramiento de la vía 1 presentan un 90% de avance conjunto. En la vía 2, inició el corte de rieles, retiro de durmientes y balasto, así como el mejoramiento de su base entre las estaciones Zapata y Parque de los Venados. Seguimos trabajando. ¡Suscríbete al canal!